Radio Educación Desde la Ciudad de México Somos paisaje interno En constante proceso de transformación Lo social nos condiciona La emoción nos mueve Y nuestra percepción crea la realidad ¿Qué odio nos empobrece? ¿Qué prejuicio alimenta lo que odiamos? Mardonio Carballo Dejemos de ser espectadores Tomemos responsabilidad Paisaje interno Paisaje interno El trabajo bioenergético Tiene la gran cualidad De combinar cuerpo y palabra Cada sesión es diferente En algunas tengo necesidad De hablar de mis vivencias En otras es mi cuerpo El que pide ser escuchado El que no respira profundamente Reduce la vida de su cuerpo Si no se mueve con libertad Restringe la vida de su cuerpo Si no se siente en pleno Limita la vida de su cuerpo Alexander Lowen Médico y psicoterapeuta Estadounidense Radioeducación transmite a través de sus frecuencias 1060 de amplitud modulada 96.5 de frecuencia modulada Y www.radioeducacion.edu.mx Nuestros números de contacto Vía telefónica 5541-55-1060 Vía whatsapp 5512-33-2915 Paisaje interno para el mundo ¿Usted que nos sintoniza ¿Ha escuchado hablar sobre bioenergética? ¿Esa técnica corporal Que trabaja con la energía del cuerpo físico-emocional? Le invitamos a ser parte de esta emisión Grabada de Somos Paisaje Interno En la cual la música juega un papel esencial Las canciones nos persiguen Van lado a lado contando nuestra historia El ejercicio prácticamente en cualquier forma Puede ayudar a aliviar el estrés Mantenerte activo puede aumentar los niveles de endorfinas Que te hacen sentir bien Y distraerte de tus preocupaciones cotidianas En este sentido La Universidad de Osnabrück, Alemania Junto con la Agencia de Música TRO Y Amazon Music Se dieron a la tarea de crear La lista de música para hacer deporte científicamente perfecta Para crearla Tuvieron que tomar en cuenta varios factores Como el ritmo, la letra y el volumen La lista cuenta con 60 canciones Todas en inglés Y poco más de 3 horas de duración Sin embargo Nuestros gustos personales Cuentan mucho a la hora de ponerse en movimiento Pues si ninguna de esas piezas Encaja con tus preferencias Es poco probable que funcionen Te propongo escuchar la siguiente pieza Tomada de una lista en internet De canciones para hacer ejercicio Comenta en nuestras redes sociales ¿Qué otra música prefieres Para ponerte en movimiento Y aliviar el estrés? Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como ves Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Con lo mío todos se mueven La fiesta la llevo en mis genes Yo soy la reina de los nenes Mi gente no se detiene Aquí nadie se quiere ir Si el ritmo está en tu cabeza Ahora suéltate y mueve los pies Me encanta cuando el bajo suena Empezamos a subir de nivel Y toda mi gente se mueve La fiesta la llevo en mis genes Yo soy la reina de los nenes Mi música los tiene fuerte Bailando y se baila así Tema Mi gente Interpreta J Balvin Willy William Y Beyoncé Colombia Estados Unidos 2017 Mover el cuerpo Alivia el estrés Somos paisaje interno En Radioeducación para el Mundo Y nuestra invitada Es la maestra Rosa Marta Quintero Terapeuta psicocorporal De origen reigiano Por 28 años consecutivos Ha impartido el taller De bioenergética En el Museo Universitario Del Chopo Bienvenida Rosa Marta Qué gusto que hayas aceptado Esta entrevista Buenas tardes Sí, buenas tardes Ana Leticia Muchas gracias Por también haberme Incluido en la lista Para esta voz Rosa Marta ¿Qué es el estrés? ¿Cómo se entiende Desde la bioenergética? Desde la bioenergética El estrés se entiende Como un estado De tensión De tensión Que va de leve Llamémosle también Intermedio O grave Crónico Y que parte Finalmente De los pensamientos De las emociones De los sentimientos Y que va agarrando Forma y fuerza En el cuerpo En la musculatura En el sistema nervioso Para permitirnos En el caso Del estrés leve De la tensión leve Pues realizar nuestra vida Cotidiana Porque de todos modos Siempre necesitamos De grados de tensión Para hacer Nuestras actividades Para moverlos Para nuestra vida Cotidiana Entonces Es necesario Va siendo delicado En la medida Que al tiempo Se van generando Las enfermedades Principalmente Y nos vamos Dando cuenta De los grados Con los síntomas Los dolores de cabeza El dolor de espalda Las contracturas Y la bioenergética Pues lo que trata Al mismo tiempo De dos maneras A partir de Motivar El movimiento Para que el cuerpo Se relaje También es Terapéutico Como tratamiento Emocional Para que La energía Estancada Fluya Porque su base Es energética De la bioenergética Entonces nos dice La energía Se va atorando Se va atascando Principalmente En la musculatura En nuestro cuerpo Y eso genera La tensión Que vuelvo al punto Va desde leve A grave Sabemos que es importante Por lo tanto Retomar Se van también Como bloqueando Las funciones vitales Mismo De la respiración Principalmente O en principio Más bien Se bloquea la respiración La parte consciente De la respiración La parte autónoma Continúa Pero también va bajando Como su Profundidad Porque Va aumentando La tensión El atrapamiento Como este Encierro Finalmente Las sensaciones Porque la mente Tiene algo Como muy especial Que es Precisamente Ya se dice De muchas maneras En muchas corrientes Nos ayuda La tensión Para poder Controlar Lo que sentimos Y sobre todo Si son sentimientos Que para cada quien Según sea Sean delicados Peligrosos Viene la tensión Como gran aliada Y control De la respiración En la idea Al mismo tiempo De sentir menos Entonces Es algo Que la mente Nos va Enseñando Conforme vamos Creciendo A lo largo De nuestra vida Para el control Mismo que Desde que nacemos La socialización Cuando soy De la taller De benedictica Les comento Esto en el chopo La socialización Nos exige La tensión Como en el caso Del control De esfínteres Por ejemplo Pero conforme Pasa el tiempo Pues se va Se va haciendo Más compleja Esa Esa tensión Al grado De que llega A la represión Y luego A la autorrepresión El autodominio Para mantenernos En la socialización Y yo nuevamente Ya una vez Socializado Pues el nivel De estrés Vamos a estar Oscilando Entre el leve Y el grave Como ese estado De tensión Que incluye La bioquímica También que ya sabemos Desde hace mucho tiempo El nivel muscular El nivel Nervioso Rosa Marta Entonces Quiero entender Por lo que nos Has comentado Que cierto grado De tensión Es necesaria En la vida En qué momento La tensión Nos puede poner En riesgo A nivel físico Y a nivel emocional Llamémosle El más común Lo empezamos Cada quien va sintiendo Señales Y generalmente A la primera No hacemos caso Si no es cuando Aparecen Los dolores Y el desencadenamiento De las enfermedades Eso es la Es la señal Principalmente En la parte Como más básica Serían los dolores El dolor de cabeza El dolor de cuello El dolor de espalda Los hombros Que inclusive Nos vamos dando También como automasaje Y nos relajamos Y nos ayuda Para mismo dormir mejor La cintura La tensión De las lupares Va apareciendo Hablando como tensión Ante lo que hacemos Pero cuando se va Siendo Insisto Como más complicada Pues ya está El cuadro de la enfermedad Con todas las itis Que conocemos O sea se va inflamando El sistema En los diferentes órganos Que además Una de las cosas Interesantes Es que es De acuerdo a la personalidad Pero a la manera De ser de cada quien Nos vamos a enfermar De diferentes cosas Que es donde también La bioenergética Pues aporta Como cosas Aspectos interesantes De que Pues depende De la historia Que hemos vivido Que nuestro cuerpo Se acomodó De una forma Como en un molde En una forma Que nos hace ser De cierta manera Expresarnos Mirar la vida De cierta manera Y eso Es posible Porque la musculatura Se fue acomodando Y el sistema nervioso Y la mente A como fueron Las exigencias Primero en la familia Después en la escuela Y conformamos Ampliando nuestros Movimientos sociales Nuestros círculos De socialización Y vamos viendo Que por ejemplo Todos No nos enojamos De lo mismo Nos enojamos Por aspectos Por motivos Diferentes Por motivos Distintos Porque somos Diferentes Y esa diferencia La marca La historia La historia De cada quien Entonces Nuevamente Son los dolores Físicos La señal Sobre todo Cuando son agudos Y después Las enfermedades Desde leves Desde una gripa Hasta el cáncer Que nos vamos dando cuenta Que ya estamos Mal o muy mal Pero es el cuerpo Le va dando La señal De que De que eso está Está ocurriendo En nuestra vida De alguna manera Lo has dejado ver A lo largo De lo que has comentado Pero Si pudieras Decirles A nuestras audiencias ¿Cómo es Que Pueden reconocer En ellas Mismas En ellos mismos La condición De estrés Y Determinar Si es leve O si es un estado Ya más bien Crónico Es que El leve Va a ser el que Digamos Que nos da Y se quita Y que son Las Cuando se van quedando Los dolores Las molestias El dolor Pues es el dolor Es la expresión Que siento Que el hombro Me duele Que el cuello Lo tengo Decimos A lo mejor Lo tengo torcido Y a veces Solo es tensión Lo podemos identificar También cuando nos Empieza a costar Trabajo Hacer algo Mismo hablando Del estado de ánimo Hablando De la De la cuestión Emocional Me doy cuenta Que En algo que estoy Enojada Y no se me quita Fácilmente Aunque me lo explique No bajo de allí El miedo Principalmente Como la El estado Emocional Que el humano Tenemos que aprender Que el miedo Siempre está allí Pero que tenemos Que aprender A lidiar Con él Y voy En mi mente Me voy dando cuenta Que no No soy aprensiva Cuando se vuelve Ya en una aprensión De que Casi todo Me da miedo Mismo salir Y ahora Con la cuestión Del COVID Pues ha quedado De manifiesto Quienes Manejan fácilmente Su miedo Lo controlan Y quienes no Inclusive Desarrollan Más miedo Entonces Es una posibilidad Aparte del dolor físico Es la cuestión De que La auto observación Nos diga Qué tan atorada Estoy En mi estado emocional Llámese El miedo La tristeza El enojo El resentimiento Para darnos cuenta Que me está costando Trabajo Que me lo explique A nivel racional Entonces Ahí nos dice Que tenemos Nuestra historia Se están activando Razones viejas Que debería de revisar En el mejor de los casos Y más en estos tiempos Que las terapéuticas Se han multiplicado Muchísimo En los modelos Para abordar La mente Y el estado emocional De los humanos De podernos revisar Para saber Qué se me está activando En el presente Que tiene que ver Con el pasado Que no Ni me había dado cuenta O que si ya lo conozco No lo he podido resolver Y el cuerpo físico Es el que va Como digamos Como ayudándonos A pagar la factura A partir de tener Alterado Nuestro sistema nervioso Nuestro estado de ánimo La apatía La depresión Como síntomas De que algo Algo más profundo Me está ocurriendo Hablas de la importancia De la auto observación Y en ese sentido Leíamos a propósito De la bioenergética Ya nos dirás tú Si es correcto Que es una suerte De armadura De protección Esa armadura De tensión De músculos Crónicamente contraídos Es apenas perceptible Para el que La padece Y sufre Es decir Que tendemos A normalizar Ese estado de tensión Que ya está En nosotros Sí, así es Esta cuestión De la capa De la cuestión De las protecciones De lo que Finalmente Técnicamente En el modelo Se llama coraza Coraza Armadura Caparazón Así la llamó Wilhelm Reich El origen De la bioenergética Viene como De finales Del siglo XIX Y principios Del XX El origen Es psicoanalítico El que la va Estructurando Es Wilhelm Reich Un austriaco Que fue discípulo Y colega De Freud Y precisamente Ahí hay un parteaguas Para entender La cuestión emocional La cuestión De la neurosis Y la cuestión Psiquiátrica En cuanto que Pues Reich Se pregunte En alguna ocasión ¿Por qué los cambios No son más Profundos Y más espaciados Las recaídas Cada vez sean Más espaciadas Hasta que se superen Y él le hace Una pregunta básica Muy interesante Que dice ¿No será la manera De ser del paciente La que hace Que no haya los cambios? Y a partir de allí Va a estructurar La definición De carácter Como esa Suma de expresiones Del humano De su cuerpo Y de su actitud Entre la actitud Y la estructura corporal Nos da su carácter Que se ha ido Conformando Estructurando Desde que nació Desde antes de nacido Mismo Hasta lo que Va viviendo Y su cuerpo Siempre ha sido impresionante Como vamos agarrando La forma De las necesidades De nuestra Socialización Empezando Empezando Con la familia Y hace esa Como revolución En el consultorio Que es lo que Lo va separando En el modelo De psicoanálisis Y de Freud Porque quita El diván Entonces ya Está de frente Al paciente Y además Empieza a dar El permiso Lo cual En el psicoanálisis Es como prohibido La cuestión De tocar Al paciente Y además Empieza a observar Que respiramos De manera diferente Por lo tanto Dice el cuerpo El cuerpo habla Y cada quien Respira también De acuerdo Como ha vivido A como ha sido La presión La represión Y que ya se hizo Además inconsciente Y le llama eso Coraza Caparazón Protección Armadura En donde dice La esencia Del humano Se va quedando En el fondo Dentro Y son capas Y capas Y capas De mecanismos De defensa Y donde sí Precisamente La parte grave De esos mecanismos De defensa Es cuando También nos defiende De esa esencia De nosotros mismos Por lo que vamos Desarrollando La dificultad De podernos contactar Con nuestro interior Entonces Y esa coraza Dice la va a dividir También empieza a hablar Como más de la energía De la energía Existe Mismo que no la vemos Y circula Se mueve De manera En espiral Y por lo tanto Dice para Cuestiones didácticas El cuerpo Se divide Esa coraza En siete anillos Porque dices Un gusano Que se va cortando Aunque los anillos Tienen conexión Entre sí Se va cortando La energía Y nos da Esa forma De anillo Y les pone El nombre De las partes De nuestro cuerpo Como el anillo Visual Que abarca Todos los ojos Alrededor de la cabeza El anillo Oral El anillo Vectoral El anillo Diafragmático El anillo Abdominal El anillo Pélvico Y en la pelvis La extensión Son las piernas Y los pies Y del pecho Los brazos Y las manos Forman parte De ese anillo Para poder Darse la idea De cómo Se quedó Atorada La energía De acuerdo A la edad En que Se fueron dando Esas Socializaciones Represiones Desde la infancia Hasta La adolescencia Donde pasa Lo más Lo más fuerte Dice Entonces el cuerpo Ya se va Acomodando Y después Ya solo Siguen siendo Tanto reacomodos Como reafirmaciones De esos mecanismos De defensa Que ya son Inconscientes Y ya me dan Una manera De hacer Dice Por eso Los cuerpos Son diferentes En la forma De mirar La forma De hablar El tono Y la manera En que mueve El cuerpo La persona Si el cuello Está colgado A un lado Al otro El pecho Está muy salvado El pecho hundido El diafragma Generalmente Está tenso Que es un gran aliado Para controlar La respiración Para Evitar Sentir Porque controlamos La respiración En la En la ilusión De De sentir Menos Hablando De la respiración Sobre todo La consciente Y mismo La autónoma Pues la La reducimos Cuando estamos Muy enojados Pues como Decimos Como animal Como toro Como que Bufamos Se va Reconcentrando La energía Para poder Controlar la furia O mismo En algunos casos Para poder Aventarnos En la violencia Hablando De la gente Promedio Y se Caminamos De manera Diferente Quien Pone Los talones Primero O nada Más Camina Sobre Las puntas Las nalgas También son Metidas O al contrario Muy salidas Entonces Hace toda esa lectura Y él va a ir Descubriendo Esa lectura De cuerpo Que dice Eso es de lo que El paciente Tiene que hacerse Consciente Porque ya no lo ve Porque si está Diciendo algo triste Se ríe Como él ve Esa contradicción Que no hay Coincidencia Entre lo que Piensa Lo que dice Lo que siente Entonces En el tratamiento Se tiene que Incorporar Que se haga Consciente De la respiración Para que recupere La ola respiratoria Y eso Se da cuenta Al ir provocando En ellos Que recuperen Esa ola respiratoria Y al tocarlos Como parecieron Los primeros masajes En un consultorio De origen Psicoanalítico Y se da cuenta Que al tocar La musculatura Pues se contacta La persona El dolor Que es inclusive Más allá Del dolor físico Inmediato Y es un dolor Emocional Y si hay un desahogo Tiene la claridad De que Qué fue Lo que pasó Y puede Inclusive Expresar Los recuerdos De alguna situación Traumática En la infancia En la adolescencia Violencia Los abusos Tanto de fuerza física Como los sexuales Y qué hace por eso Que la pelvis Está retraída Que el pecho Está hundido Entonces Él va a incorporar Esta lectura Que enriquece muchísimo Y ya viene Esa Esa diferencia Con el Con el Psicoanálisis De ahí Y también Él va A darse cuenta Que El humano De dónde Sacó eso En lo individual Y empieza a observar Los grupos En la sociedad De manera más amplia Y ver Que pues Cada grupo También va conformando Su manera de ser Su coraza Su estructura El grupo familiar En cuestión Los grupos De trabajo Los países Las culturas También van conformando Su manera de ser Y para esa manera De ser Su cuerpo Es de cierta forma O Lo que podemos ver Como más inmediato El cuerpo Por ejemplo De un albañil De un agricultor De un oficinista Son diferentes Corresponden a las necesidades De su profesión Y a las tensiones Que esa profesión Necesita Y el cuerpo Y el sistema La musculatura Y el sistema nervioso Se van acomodando Entonces Sí Cuando Desde el principio Que dice Se va volviendo Contra uno mismo Sí En el consultorio Que en este cual Combinamos Con la cuestión Física De mover el cuerpo Con la persona Con el analizando Decimos algunos O el paciente O el usuario La usuaria Hacemos las dos cosas Tanto Una parte de trabajo Corporal Con esas tensiones Entonces Se convierte en algo Como la homeopatía Decía una hace tiempo La bienentética Parece como la homeopatía Se hizo A la coraza A base de tensiones Ahora hay que volver A poner tensión Y aumentarla En las diferentes Partes del cuerpo La espalda Los brazos Las piernas El abdomen Los glúteos El cuello Más tensión Para provocar Que el cuerpo Que el músculo Entre en crisis Y que es una De las artes O el chiste De la bioenergética Que es Les digo igual En el taller Venimos a recuperar La vibración Que hemos perdido Al paso De nuestra historia Dejamos de Librar Y por lo tanto De que la energía Fluya De mejor manera No de manera Cortada Sino de manera Fluida Continua Porque nos cuesta Trabajo expresar Lo que sentimos Lo que pensamos De acuerdo De acuerdo a las creencias De acuerdo a lo que Hemos aprendido En la familia Y eso está En la musculatura El mejor lugar Sistema nervioso Para poderme Comunicar Con los otros Está atrapado En la musculatura Que es la que Hay que mover Para poder Soltar la energía Que está atrapada Y conforme La vamos Descontracturando La musculatura Decimos La energía Ya se va Liberando Quienes ven La energía Pues la ven Si no Se perciben Y lo que Si vemos Al tiempo De la práctica Es que el cuerpo Recupera Una liberación Que tampoco Es como Ya en estos tiempos Tampoco es tan nueva Como cuando Hacemos mucho ejercicio El músculo El músculo Se cansa Y vibramos Eso es lo que Queremos En la En la En la Energética Sin tener que Entrenarnos Como para un maratón Sino en esas posturas Que a veces Duran minutos Porque Cada quien La vive De manera Diferente Y a uno Les duele Nada Y a otros Otras Les duele Mucho Otras Mediano Hasta que Viene esa Vibración Que hace que La energía Se va Liberando Y Empieza a ocurrir Que es lo Fantástico De una Parte Física La ponemos En tensión En más Tensión Descanso Y viene Esa Liberación Que es la Que está Liberando La energía Y entonces En mi mente Empiezan a Venir recuerdos No es Automático Que porque Esa sesión Tengo que Recordar El proceso Que va Dando esa Información O Me dejo De enojar De algo Que me Enojaba O me Enojo De cosas Que no me Enojaban Es como Variado Empieza A ver Reacciones Nuevas Para mi Manera De ser Yo no Hacía esto Y ahora Lo hago Y está Bien O Está saliendo Mucho enojo ¿Y por qué? Pues porque está Reprimido Entonces En el consultorio Hay que Analizarlo Hay que Hay que Tenerlo Consciente Para poderlo Modificar Y Acomodar Finalmente La historia Protejarla En su Justa Medida Entonces Si esa 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 Se va Convirtiendo La coraza Lo Yo hablo Mucho De ello En la Consulta Individual Está Pasando Esto Sí Porque Es un Mecanismo De defensa Es la Coraza La coraza Está Reaccionando Y Claro El usuario La usuaria No se Da Pero Pero ¿Por qué? Y pues Ahí se va Explicando De acuerdo También El conocimiento Que uno Como teraporte Ya tiene De la Historia De la Persona Para Ayudarle A Entender Cómo Está Siendo Ese Intrincado De Energía Y De Cuerpo Y De Mente Para Que Pueda Conocerse Hacerlo Consciente Y Típico Hacerlo Consciente Y Lo Pueda Modificar Para Para Mejorar Y O Recuperar Si hay Enfermedad Recuperar Su Salud Eso Aparte De que Eso No Quita Muchas Veces La Atención Propiamente Médica Y Yo Con Las Terapias Alternativas También Energéticas Conmigo Terapia 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 Cuestión O Otros Profesionistas Profesionales De la Salud Para Ayudar También El Masaje La Homeopatía La Acupuntura Cuando Estáis También En el Producto Del Análisis Y Como Estamos Moviendo El Cuerpo Va a Haber Síntomas La mayoría De Las Veces Son Desagradables Esos Síntomas Porque Están Moviendo La Energía Crónica Que Estaba Atrapada Repito Si Subrayo Que Chiste De La Bionergética Es Recuperar La Vibración Y En Una Lectura Que Les Doy De Una Síntesis Dice El Cuerpo Sano Vibra Entonces Les Digo Venimos A Recuperar La Vibración Que Está Ahí Atrapada A Que Se Remueva La Memoria Porque También Raya Habla Entonces Voy Entendiendo Que El Cuerpo Tiene Memoria Es La Memoria Que Hay Que Despertar A Través Del Movimiento En Este Caso De Esas Posturas De Tensión Que A La vez Te Forzan Si Te Está Costando Trabajo Insisto En Que Hay Que Respirar Forza La Respiración Sin Lastimarte Y Eso Va Aumentando Ese Contacto Con Con La Parte Profunda De La Memoria Para Poderla Ser Consciente Entonces Si En el Tallera Eso Vamos Porque No Es Fácil Incorporar Esa Comprensión De Que Como Si Me Duele Pero A la vez Si Me Duele Como Es Que Respiro Pues Concéntrate Para Poder Hacer Las Dos Cosas Que Que Te Respirar Para Que Pueda Venir La Vibración Para Que Se Despierte Tu Memoria Sea Consciente Lo Inconsciente Y Puedas Así Sanar Lo Que Tienes Que Sanar Y Cambiar Lo Que Tienes Que Cambiar Esta Es Una Emisión Grabada De Somos Paisaje Interno El Tema De Este Día Mover El Cuerpo Alivia El Estrés Nuestra Invitada Es La Maestra Rosa Marta Quintero Terapeuta Psicocorporal De Origen Raygiano Por 28 Años Consecutivos Ha Impartido El Taller De Bioenergética En el Museo Universitario Del Chopo Si Quiere Comunicarse Con el Equipo De Esta Serie Les Pedimos A Nuestras Audiencias Que Envíen Un Mensaje A Nuestras Redes Sociales Nos Encuentran Como Somos Paisaje Interno Mi nombre es Paulina Segura Soy Bailarina Profesional Y Trabajo En El Taller Coreográfico De La UNAM Desde Hace 12 Años Para Mí El Movimiento Es Vida Es Libertad Es Refugio Es Lo que Muchas Veces No Puedo Poner En Palabras O Incluso Lo Lo Que No Se Descifrar Dentro Y Fuera De Mí Es Como Si Tuviera Un Idioma Para Comunicarme Con El Mundo Que Pues Me Resulta Más Eficiente Que Cualquier Otro Que Existe Desde Luego Que Considero Que Es Un Gran Aliado Para Aliviar El Estrés Ya Que Es Muy Probado Que Sensación De Bienestar Además De Que Al Concentrarnos En El Movimiento Liberamos Nuestra Atención De Las Situaciones Que Nos Causan Angustia Esto Como Que Nos Sitúa En Un Presente Agradable En Lo Personal Tengo La Fortuna De Que Mi Trabajo Sea Bailar Así Que Todos Los Días Lo Hago Por Varias Horas Y Es Una Forma Automática De Hallarme En Mi Lugar Feliz A Pesar De Los Desafíos Claro Que Esto Pueda Representar ¿Verdad? Cualquier Movimiento Cualquier Forma De Movimiento Puede Ser Útil Para Gestionar La Ansiedad O Otras Emociones Que Nos Puedan Estar Bloqueando Sencillamente Darnos Permiso De Poner Música Y Sentir El Ritmo Dejar Que Nuestro Cuerpo Atienda A Él Y Sin Pensar En Si Es Correcto Entonces Es Mejor Más Bien Poner Atención En Cómo Se Siente Nuestro Cuerpo Al Hacerlo Cada Parte De Él Cómo Está Reaccionando Creo Que Muchas Veces Nos Limitamos Porque Pensamos Que No Sabremos Hacerlo Bien Que No Tenemos La Técnica Adecuada O No Sé Pero Creo Que Debemos Confiar En Que Es Una Forma Muy Natural Y Necesaria En La Que Nuestro Cuerpo Se Expresa Y Se Reconforta No Por Nada La Expresión Dancística Ha Existido En Todas Las Culturas A Lo Largo De La Historia ¿No Creen? Soy Paulina Segura Y Mi Paisaje Interno Lo Lleno Con La Sensación Incomparable De Convertirme En Música Cuando Bailo Con Los Momentos Que Puedo Compartir Con Las Personas Que Amo Con Cada Abrazo En La Carita De Mis Alumnas Cuando Logran Algo Con Cada Oportunidad Que Tengo De Aprender Algo Nuevo De Conocer Gente Que Quiere Cambiar Al Mundo Y De Entregar Algo Bello De Su Ser Y Me Devuelve Con ello La Fe De Que Hay Esperanza Para Todas Y Todos Tu Participación Enriquece Nuestra Experiencia Nuestros Medios De Contacto Son El 55 41 55 10 60 O 55 12 33 29 15 A Través De Nuestras Redes Sociales Estamos En Paisaje Interno Y En Radio Educación Y Continuamos En Esta Entrevista Grabada El Tema Del Día Mover El Cuerpo Alivia El Estrés Nuestra Invitada Es La Maestra Rosa Marta Quintero Terapeuta Psicocorporal De Origen Raygiano Por 28 Años Consecutivos Ha Impartido El Taller De Bioenergética En El Museo Universitario Del Chopo Rosa Marta Entonces La propuesta De la Bioenergética Para Aliviar El Estrés Pero También Para Aliviar Cualquier Dolor O Enfermedad Tiene Que Ver Con Un Trabajo Corporal Específico Con Recuperar La Vibración Que Hemos Perdido Con Lograr Que La Energía Fluya Y Con Desarrollar Una Respiración Natural Y Cómo Se Hace Cómo Es Una Sesión De Bioenergética Generalmente Yo La Empiezo Les Digo Vamos A Empezar El Calentamiento Y Mismo Ahora Por Virtual También Lo He Continuado Así Y Que Es Algo Que Les Insisto Váyanse Aprendiendo Esos Movimientos Traten De Hacerlos Son Como Llamemos Cleneutros Y Es Como Mover El Cuello Las Articulaciones Y Si Vamos Moviendo Las Articulaciones Haciéndonos Conscientes De Las Uniones Empezando Por Mover Las Articulaciones De Los Dedos Luego Las Muñecas Circulares Haciendo Conciencia De Los Codos Moviéndolos Diferentes Direcciones Movimientos Circulares Con Imaginamos Cada Parte De La Unión De La Articulación De Nuestro Cuerpo Inhala Y Al Exhalar Siente La Planta De Los Pies Para Hacer Contacto En La Raíz Después La Cadera La Pélvis Y Siempre Con Rodillas Flexionadas Los Pies Alineados La mayoría De Las Vezes Hacia Enfrente Que No Estén Las Puntas Abiertas Ni Hacia Adentro De Preferencia Cuando Realmente La Postura Es Muy Difícil De Hacerlo Así Pues Como El Cuerpo Te Lo Permite Y La Pélvis También Moverla En Círculos Las Rodillas Los Tobillos Los Dedos De Los Pies Y Empezamos Esa Introducción Insistiendo En La Respiración Inhala Y Algo Que Es Muy Curioso También Con La Respiración Es Que La mayoría De Las Veces No Respiramos Desde El Abdomen Entonces Quitar Como Que Esa Forma Es Muy Difícil Hay Que Insistiendo Mucho Mucho En Que El Abdomen Habría Que Inflarlo Al Inhalar Y Meterlo Al Exhalar Después De ese Calentamiento Y Según El Anillo Que Vaya A Trabajar Que A veces Empiezo El Taller Hablando La Secuencia Como En Línea Diez Sesiones Puedo Empezar Desde La Primera Sesión De Bionergética De Abajo Hacia Arriba O De Arriba Hacia Abajo Si Empezamos Con El Anillo Visual Moverlo También En Diferentes Direcciones Insistiendo Las Rodillas Flexionadas Porque También Eso Lo Que Nos Va A Permitir Que La Vibración Vaya Fluyendo Y Es La Mente Jalando La Que Esté En Contacto De Manera Recurrente La Más Profunda De Como Lo Hacemos Normalmente Y Por Ejemplo Dejar Dejar Los Ojos Mirando Solo A Uno De Los Lados Durante Algunos Minutos Pensando Porque Se Jalan Los Ojos A Un Solo Lado Y Complementando Uno y Otro Y Después Poder Mover Hay Una Relación De Los Ojos Arriba Y Abajo Y La Pélvica Adelante Y Atrás Los Ojos En Círculo Y La Pélvica En Círculo Pidiendo Que Resistan A veces Más El Hacer Los Movimientos Y Ya Que Nos Detenemos También Lo Que Aporta La Bioenergética Que La mayoría De Las Prácticas No Lo Tienen El Mentado Arco Bioenergético Así Como Está El Término De La Coraza Los Mecanismos De Defensa Del Carácter La Manera De Ser Y La Tensión Esos Conceptos Como Muy Propios De La Bioenergética Que Está Atrapada En La Musculatura Es El Arco Bioenergético Que Consiste Mis pies Al Ancho De La Cadera Las Rodillas Flicionadas Y Las Primeras Vezes Si Es Muy Difícil Muy Difícil Se Y Pues Si Duele La Parte Media De La Espalda Un Rato Hasta Que Se Acostumbra Al Cuerpo A Esa Posición Con Frecuencia Y Sostenerte Allí Sin Colgar El Cuello Ni Adelante Atrás Y Realmente Es La Que Va Forzando A Que La Vibración Aparezca Porque Se Estira Todo Lo De El abdomen Todo El Pecho Se Estira Y Al Ir Hacia Atrás Te Obliga A Confiar En Tus Piernas Y También Hay Una Parte De Tensión Propia De La De La Postura Y Otra Que Al principio Ponemos Como Resistencia Pero Cuando Aprendemos A Soltarnos Estando En El Arco Dejar Que Solo Esté La Tensión Natural Y Respirando Y Forzando La Inhalación Empieza El Cuerpo A Vibrar Entonces Es Otro De Los Retos Y Pues Hay Ocasiones En Las Que Ahí Puede Venir Como Una Crisis De Llanto La Repetición De Los Arcos Y El Piso Que Es Boca Arriba Que También Se Hace Mucho En Otras Prácticas En Otras Disciplinas El De Levantar La Pente Sin Dejar La Entre El Piso Y Hacia Arriba Se Levanta Apretando Los Glúteos Por Ejemplo Ahí Nos Quedamos Apretando Los Glúteos Mucho Tiempo Varios Minutos Puede Haber Descansos De Segundos Nuevamente Y La Dejas Suspendida La Példis Y Al Tiempo Empieza A Venir La Vibración Que Eso Es Lo Que Va A Ayudar A Que El Cuerpo Se Se Regule Y Sobre Todo Que La Példis Active La Energía Que Por Ejemplo Si Ya Estando De Vibración Que Está Jalando El Sacro Para Aumentar Su Fuerza Y Que La Energía El Cuerpo Energético Entiende Que Lo Que Se Desbloqueó Tiene Que Ir A Un Lado Y Generalmente Lo Agarra La Pélvis Para Poder También Seguirse Desbloqueando Y A la Vez Potenciando Recuperando La Sanidad Otra Postura De Tensión Por Ejemplo Nos A veces Pues Estamos Parece Que La Semana Santa Con Los Brazos En Cruz Y Es Quedarte Ahí Un Rato Apretando Los Brazos Los Hombros Arribas A las Orejas Y Tenerlos Allí Rodillas Flexionadas Respira Aprieta La Mandíbula Todo Eso Al Mismo Tiempo Respira Y A veces Estando Así Con Esa Tensión De Los Hombros Arriba Apretando La Musculatura De La Cara Respirando Lo Que Es Lo Que Se Puede Echa Hacia Adelante Y Espalda Con Los hombros Arribas Echa Hacia Atrás Y Pues Es Difícil Pero Se va Descubriendo Que Si Se Puede Conforme Las Neuronas Igual Se Van Estimulando Y Se Van Ampliando Y Abriendo Para La Postura Hasta Que Se Va Dominando Y No Necesariamente En La Primera Sesión Por supuesto Sino Al Paso Del Tiempo De Hacer Esa Esa Misma Y Variantes Para Hablar De Desbloquear El Anillo Pectoral Que Incluye Desde Los Hombros El Pecho Hasta Donde Llega El Diafragma Para Hablar De La De La Cuestión De Los Afectos Las Traiciones Que Hemos Recibido El Abandono El Rechazo Que Son Emociones Que Registra El Anillo Pectoral Entonces Es Sostener La Postura Apretando Los Músculos Te Digo Yuna Es Como Esa De Subir Los Hombros Hacia Las Orejas Y Ahí Me Quedo Un Buen Rato Y A veces Duele Mucho 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 Puedo Apretar La Musculatura De La Cara Respiro Y A veces Hasta Que Ya No Aguanto Pues Ya Los Bajo Y Duele Mismo Puedo Ir Después Al Arco Para Que Venga La Vibración Y Eso Ya Sé Que Se Está Desbloqueando Y Se Va Ir Regulando El Sistema Otra Postura De Las Piernas Generalmente Mantenerlas Flexionadas Abrir Más El Compás De Las Piernas Y Mantener Las Rodillas Flexionadas Y Como Sentarte Ir Más Abajo Es Doloroso Para Los Músculos Las Piernas Los Muslos Y Pues Con Sus Descansos Intermitentes Hasta Que Logramos Aguantar Más Tiempo Y Va A Vemir La Vibración Vibrar Los Aductores Porque Es Una Zona También Como Sobre Todo En el Casi Del Cuerpo De La Mujer Como Con Mucha Represión Mucho Autocontrol Entonces Hay Que Estarlos Estimulando Con Vibración Sea Inducida Yo Mismo Hago Que Vibre Hasta Que De Mane Espontánea Viene La Por Ejemplo Nivel De Línea No Se Puede En Grupo Hacer Dinámicas En Parejas En Tríos Ayudándose Mutuamente Para Mantenerla Para Hacer La Postura O Se hace Alguna Confrontación En Parejas Primero Lo hace Una Parte Y Luego La Otra Como Reclamando Algo Después Primero Que Yo Desbloqueo Y Luego Pónganse De Frente Y Empiece La Primera Parte La Número Uno va a decir Esto Y La Otra Le Contesta Uno Le Puede Contestar Esa Confrontación Con El Enojo O El Miedo A Reclamar Y Ya Que Se Termina La Dinámica Volvemos Al Argo Pies Al Ancho De La Cadera Rodillas Ficcionadas Piense Adelante Espalda Atrás Y Ya está El Impacto De La Sesión Compartida De La Confrontación Y Se Sigue Moviendo El Material De Cada Quien Viene La Vibración Y Sabemos Que Ahí Se Está Desbloqueando Y Permitiendo Que Se Haga Consciente Y Que Se Desahogue Entonces Al Quien Dice Pues Ya Me Dio Más Enojo Y Me Acordo De Tal Cosa O Solo Viene Llanto Y Con Eso Puede Ser Suficiente Pero Ahorita Es Lo Que La Parte Que Está Perdiendo En Mi caso La Y No Puedo Estar Checando Como Que La Vibración Plenamente Por Obvias Razones Lo Veo Que Lo Hacen Porque Es Muy Importante Lo Básico Es De Cansar El Músculo Pero Hay que Uno Como Terapeuta Estar Checando Que Eso Está Ocurriendo Porque Como Hay Molestia La Mente Se Defiende Y La Persona Siente Que Lo Está Haciendo Pero Los Terapeuta Vamos Viendo Que No Lo Está Haciendo O No Lo Suficiente Porque Le duele Y Hay que Ir A Forzar Un Poco Para Que El Trabajo Llegue A Algún Punto Más Allá De Lo Que La Persona Lo Lo Acepta Y Ayudar En El Arco Porque Sobre Todo Las Primeras Sisiones Que Es Como Incómodo Y Nuevo El Cuerpo Se Empieza A Defender Y Luego No Quieren Lo Hacen Poquito Y Estando Ahí El Teratota Va Y Forza Ayudando Al Mismo Tiempo A Que El Cuerpo De Más Vaya Más Allá De Sí Mismo Para Que La Energía Fluya Rosa Marta Perdón Y En Todo Este Proceso Que Has Descrito La Respiración Juega Un Papel Esencial Todo El Tiempo Si Si Todo El Tiempo Estar Insistiendo Y Al Exhalar Siente La Planta De Los Pies Para Mantenerte En El Contacto De La Quí De La Hora Aunque Se Esté Moviendo Material De La Infancia Pero Estás En La Quí De La Hora Y Eso Te Lo Da La Respiración Como Igual Las Otras Disciplinas Las Meditaciones Que También Insisten Una Mínima Forma De Irnos Induciendo Hacia Estar Con Nosotras Mismas Nosotros Mismos Es Dedica Unos Minutos A Respirar Y Sé Consciente De Cómo Respiras Inhala Y Exhala Y Hace Poco Ya A un Maestro Diciendo Esa Definición De Respiración Que Te Digo Ahora Me 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 Encontró No me acuerdo Si fue En Sánscrito Pero Dice Respirar Es Llamar Al Espíritu Re Re Espirar Entonces Pues Ir Acompañando También Con Frases Que Estimulen La Mente Como Eso Vamos A Llamar A Nuestro Espíritu Por Lo Tanto Inhala Para Que Lleguen Y Exhala La Sensación De Que Te Está Oliendo Y También Insistiendo En Que Nuestra Mente Venimos También A Esta Dimensión A La Tierra Dar El Camino A Vivir Nuestra Vida Para Hacernos De Preferencia Conscientes Las Formas Ineludible De Sentirme Es Respirando Siendo Consciente De Cómo Respiro Entonces La Biotética Si Lucha Mucho Por Estimular Recuperar La Forma Consciente De Respirar Yo Insisto Mucho Mucho Todo El Tiempo Respira Terminamos La Postura Inhala Exhala Siente Planta En Los Pies Continuamos Con La Postura Y Así Todo El Tiempo Para Que Se Recupere Lo Que Se Pueda Durante El Taller Hablando De El Número De Sesiones Cierto Porcentaje De La Ola Respiratoria Que Es Empujar El Abdomen Porque En El Abdomen Se Guarda Mucho El Vegetativo Por Lo Pues Ya La Bioquímica Ya Está Allí Porque Como Enfrentas Tu Vida Cotidiana Que Tanto Te Conoces Y Si Respiras Si Tomas Agua Pues La Gastritis Va Disminuir Y Vas A Tener Mejor Control Más La Alimentación Y Todos Los Complementos Modelos Que Vemos Que Ninguna Práctica Puede Aislada Tiene Que Complementarse Todo El Tiempo Con El Caso De La No Te Evita Ir Hacer Pilates No Te Quita Ir Hacer Yoga Nos Complementamos Y Acelera Unos Grados También El Proceso De Ir A Fondo En Cada Quien Así Al Complementarnos Varias Disciplinas Que Tema De La Bioenergética Y Aún Más Si Nos Ha Llamado La Atención Practicarla Pues Ahorita Con La cuestión De La pandemia Desde El año Pasado Pues Buscar A quienes La Practicamos Y La Cuestión En Línea Pero Igual No Es Posible Ninguna De Esas Formas En verdad Vuelvo A esta Cuestión De Que Si Incorporar Estos Movimientos circulares De Todas las Uniones Del Cuerpo Que Te Va A Llevar 10 15 Minutos Y Después Respirar Y Ponerte En El Vayas Descubriendo El Arco Que Es Gracias Adelante La Pélvice Y La Espalda Atrás Va A Venir Esa Vibración Y Vas A Descubrir Que Te Sirve Pero En El Mejor De Los Cases Es Conectarse Con Los Terapeutas Las Terapeutas Que Lo Estamos Que Lo Estamos Haciendo Mismo Desde Línea Aunque Desde Mi Muy Personal Punto De Vista La Bionergética Pierde Mucho Estando En Línea Pero Es Lo Que Hay Y Se Puede Y Si No Pues Es Esperar A Que Podamos Estar En Presencial Para Poder Practicarla Porque Porque Si Es Tal Es Un Inconveniente Que Tiene La Bionergética Que Si Necesita Ser Supervisada Si Necesita Ser Guiada En Cualquier Caso Las Personas Interesadas Tienen Esta Posibilidad De Inscribirse A Los Talleres Del Chopo Periódicamente Se Abre Este Que Tú Impartes El De Bionergética Cuando Empezó La Pandemia Terminamos El Año Pasado Generalmente Eran 17 Sesiones Y Ahora Desde La Pandemia Son 10 Sesiones Se Volven A Las Inscrupciones En Agosto Y Las Dos Últimas Semanas De Septiembre Todo Octubre Todo Noviembre Cuatro Ocho Y Otra Vez Diez Sesiones Entonces Han Ofrecido Tres Períodos De Diez Sesiones Y Mientras Dure En Línea Entra A la Página Del Museo Del Chopo Para Ver Las Fechas De Inscripción Y Sobre Las Terapias Individuales Las Que Tú Impartes Si Una Es En El Whatsapp Con El 3493 Y En El Correo Electrónico Es De Xochitl Con Z T E Z O C H I T L Arroba Gmail ¿Podrías Repetir Tu Whatsapp De Forma Más Lenta? 55 76 96 34 93 55 76 96 34 93 Para Estar En Contacto Con La Maestra Rosa Marta Quintero Si Hay Alguien Que Se Interese Por Sesiones De Bioenergética A Nivel Privado O Individual Algo Más Antes De Despedirnos Que En Estos Tiempos De COVID Nos Atrevamos Al Autoconocimiento Aunque Al principio No Nos Guste Lo Que Vayamos A Encontrar De Lo Que Está Guardado En Nuestro Cuerpo Por Nuestra Historia Principalmente Por Amor A La Vida Que Por Temor A La Muerte A Agradecemos Muchísimo A Nuestra Invitada La Maestra Rosa Marta Quintero Su Presencia En Somos Paisaje Interno Y Nos Despedimos Muy Buenas Tardes Alexander Lowen Fue Un Médico Y Psicoterapeuta Estadounidense Conocido Por Haber Realizado Estudios Sobre El Análisis Bioenergético Para Adentrarte Al Tema Que Hoy Abordamos Te Sugerimos Buscar Dos De Sus Libros Que Te Servirán Para Comenzar A Combatir El Estrés Desde Esta Psicoterapia Que Tiene Como Finalidad Contemplar Los Fenómenos Somáticos Psíquicos Emocionales E Interpersonales Para Nuestra Sanación El Primero Es La Voz Del Cuerpo Una Recopilación De 22 Conferencias De Alexander Lowen Que Tratan Es Ejercicios De Bioenergética Es Una Guía Para Obtener Mayor Dominio De Nuestra Mente Y Cuerpo Bajo Esta Técnica En la parte final de este programa vamos a darnos un momento para escuchar nuestro paisaje interno bienvenido a tu paisaje interno darse cuenta de la tensión hay un momento donde te das cuenta que hay tensión en tu cuerpo ya sea en el cuello en la mandíbula en los brazos en la espalda en las piernas o en los pies te das cuenta que ahí se ha acumulado la tensión pero con el ajetreo cotidiano y tantas cosas que hacer nuestra tensión tan ocupada de pronto dejamos de estar presentes en el cuerpo así que a veces la tensión se va acumulando ya que ubicaste donde se ha acumulado la tensión y en el momento que te sea posible cierra tus ojos inhala exhala unas tres veces para sentir la relajación en ti y así poder estar atenta o atento en ese momento a la siguiente inhalación imagina un color brillante y ligero por ejemplo un color blanco amarillo o dorado llévalo a esa zona sintiendo como en cada inhalación vas ayudando a relajar la tensión además realiza movimientos suaves que te ayuden a relajar mejor esa zona confía en tu cuerpo ve moviéndote por donde te lo sugiera lleva ahí la luz practica así un minuto cinco o diez respira otras tres veces largo lento y profundo y podrás regresar con más ligereza y menos tensión a tu día soy Bruno Díaz psicólogo para preguntas cursos y consultas envíame un whatsapp al 55 29 52 08 24 o búscame también en facebook en los parajes del alma o en poética terapéutica los 20 o o o o l l o ¡Gracias! Y en la producción, Guadalupe Sánchez López. ¡Hasta la semana entrante! Y, por favor, destinemos un tiempo a cultivar nuestro paisaje interno. Paisaje interno. Construyendo redes. Transmitimos desde la Ciudad de México. Por las frecuencias de Radio Educación para el Mundo. Transmitimos para el Mundo. Radio Educación.